Miren los bichos de mierda, saben que no quieren volver Pero, allá más, allá hay más, mira hay dos más El animal más estúpido, la gente es la calle Vení che, toma, carnecita vení Vení, vení, vení para acá, vení, vení para acá, vení para acá, vení para acá Ay, me muero, no Ignacio Que ella se murió Ignacio, vení Ay, ella está muerta Ay, Ignacio Ay, ella se murió, se murió, ay, se muere, se muere Ignacio No Qué gallina pelotuda Uhhh, no, 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 no Ay, no Salí 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 No No Corred, correda gallina pelotuda No, no mire Vámane Y que, pero No mire Ch, ch, ch Ch, ch Gracias.